Ahora, ¿eh? Decían y quiero preguntarle a Javier Gallego, él es médico español que trabaja en un hospital de Lisboa. Muy buenos días, doctor Gallego. Hola, buenos días. ¿Cuál es la situación en su hospital? ¿Qué es lo que necesita con más urgencia? ¿Médicos, respiradores, ambulancias, camas? Pues de todo, de todo un poco, porque la situación aquí en Portugal ha cambiado drásticamente. La primera ola aquí en Portugal el año pasado, que un momento total, pero realmente la pandemia no llegó a utilizar con tanta fuerza como está en este momento. Igual que el año pasado en España fue más fuerte, pero en Italia, en Portugal conseguimos pasar de una forma relativamente tranquila. En este momento la situación es completamente caótica, porque los hospitales, tanto públicos como privados, están completamente colapsados. Hay ambulancias a la puerta de los hospitales intentando dejar pacientes en urgencias que no lo consiguen, con lo cual están siendo muchas veces atendidos dentro de la propia ambulancia. Hay falta de profesiones de salud, de médicos, de enfermeras, de auxiliar de atención médica. Y entonces hay una situación realmente dramática. Sí, hemos visto esa imagen de colas, de ambulancias, y es algo que nos preocupa. Hoy vota la Asamblea, además, la prueba del estado de alarma y se plantea incluso cerrar las fronteras. ¿Ustedes achacan este aumento de los casos a la cepa británica? La verdad es que en Navidad que hubo un confinamiento relativo, digamos que se abrieron bastante las medidas para que las personas pudieran estar con sus familiares, y esto probablemente hizo que la gente se confiara un poco más y realmente estaba pagando un poquito la factura. En relación a la cepa británica sí que es verdad que ha llegado a Portugal con mucha fuerza, y como todos saben, la cepa británica tiene una capacidad de propagación mucho más rápida que las anteriores cepas. Y esto está haciendo que estemos asumiendo un número de casos, un número de contagios y un número de mortalidad por millón de habitantes que es de los mayores del mundo. Pues doctor Gallego, muchísimas gracias por esa crónica tan desesperada que nos hacen desde Portugal. Tenemos que tener muy en cuenta lo de la cepa británica porque está llegando, está penetrando aquí y dicen que va a ser mayoritaria en el mes de marzo. Lo que vemos...